¿Qué es eso? Ah, acá hay un bloque, no, este es otro bloque ¿Qué es eso? ¡Tengo un bloque! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! No, 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 no me estoy moviendo, estás loco No es que me voy a mover ¡Ah! ¡Ah! ¡Oli! Hoy estamos en el nuevo videíto de Roblox Estamos en Rainbow Friends Y bueno... Bueno, bueno, estoy con loco ¡Oli! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oli! Con la B ¡No te lo pude creer! ¡Ay, una caja! ¡Nos pudimos mover! ¡Ven, corre, corre, entra, ven! ¡Ah! Entro, yo entré, hola Creo que este es un juego como Poppy Playtime Creo No estoy segura Pero me dijeron que es parecido a Piggy Así que si por pura casualidad era de miedo Lo quise grabar con loco, ¿verdad? 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 Claro que sí Y me dijo, ¡sí! Y yo le dije, ¡sí! Y así, así fue No tuvimos que mandar ninguna otra cosa Exacto Empieza Exacto, empieza el juego ¿Le intermedia de la actualidad? ¡Por supuesto que sí! Mundo extraño Ah, ok Vámonos de excursión a un mundo extraño Digo, ¿qué cosa mala puede...? Ah, es como un parque de diversiones, ya viste Y nos mandaron a otro lado Claro, como no se ve en la rueda de la fortuna Pues a lo mejor se llega por abajo, no lo sé ¡Dile al conductor! ¡Ayuda! No te lo puedo creer Se llamaba Se moricionaron al compa Bienvenidos Necesito Necesito tu ayuda Bueno, no, es que no va a leer, loco Está bien Usted será tu voz oficial Yo seré la vocesota Hola, vocesota Vocesota Mis bloques cayeron Todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de nuevo Buena suerte Muajajaja ¿Qué te pasa? Era para darle más ambientación, le faltaba una cajita ¡Uh, qué bonito! ¡Ay, está bien bonito! Mira, aquí hay un bloque ¡Ay! ¿Qué buscarás? ¡Cállate! ¡Ay, lo! ¡Ah, aquí hay un bloque! No, este es otro bloque ¿Qué es eso? ¡Tengo un bloque! ¡Ah! Se moricionaron a alguien ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¿Te caíste? ¿Le tiraste? ¡No, yo no me tiré! Solo vi cómo se moricionaban al compa Loti fue encontrado Y ahora ¿Para dónde lo sé? ¡Uh! ¡Ah, aquí, 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 aquí! No sé dónde es, ¿aquí? Hay una mesa en la parte de arriba Busca unas escaleras Voy, 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 voy ¿Cuántos bloquecerán? No sé, yo tengo una ¡Oh, no te creo, no te creo, no te creo! Estoy escuchando al monstruo ¡Ah! ¿Te está persiguiendo? Ya, se lo moricionaron ¿Y puedes aspektear? Sí ¡Reaparecimos! ¡Ah! ¿Sí reapareces? No O sea, sí podría Pero necesito ponerme Robux Muy bien Vamos a hacer unas transacciones Para poder... ¡Ay, mira, mira, mira! Como cajas nos ignora ¡Ah! O sea que era un bochito Pensé que era una persona Y yo quedando en ridículo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me acaba de cambiar las cosas No sé qué ha pasado ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo No tengas miedo Por ahí no puedo ir Con la se me agacho Ok, ahí ¡Uy! Es que lo escucho re cerca Te estoy yendo con una campa Todo el rato juntas Encuentra bloques y horas De vuelta al teatro ¡Vale! ¡Nos falta hacer un bloque! ¡Hola! 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 Necesito ir por allá, sinceramente ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Ya! ¡Lo encontraron! Ok ¡Oh! ¡Gracias! Esperemos que Blue no haya causado mucho problema Pues no tanto, ¿eh? Sinceramente ¿Ves? Te digo que son muñequitos como Poppy Playtime ¡Oh! ¡Están bonitos! Bueno Si me moricionan, ya no son bonitos Descansen Necesitarán para mañana ¡Mira! Estoy ahí vivo, ¿ya viste? Y... ¿Quién se murió? Yo no me morí ¡Ay! ¡Ajá! ¡Tararararara! ¡Hola! Pero... ¡Hola! ¡Adiós! ¡Una mira! ¡Ay! ¡No se lee nada! ¿Y qué nos hará el verde? ¡Pues te mata! ¡Uy! ¡Yo pico! Según yo... Yo quiero la de arriba ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡Esta es mi cama! ¡Ah! Parece que Green se despentó Creo que sabe que estás ahí No es cierto No necesitas preocuparte de él Porque es chiquito ¿Cómo puede atraparte si no puede verte? Chon, chon, chon Hay que agacharnos aquí ¿Cómo sabes? ¡Porque soy muy listo! No, no sé, pues sí Yo digo que sí ¿Qué es esto? Cuidado porque por ahí se moricionó La vez pasada al compa ¡Ah! ¡Que son los dos! No te creo ¡Zorre, corre, corazón! ¡Un camuflaje! Tengo una bolsa ¡Tengo tres bolsas! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas ¡No, no, no! ¡No me estoy moviendo! ¡Estás loco! ¡Es que me va a mover! ¡Quieta! ¡Y facilito! ¡Alo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡No, no te vayas a morir otra vez! ¡No, estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Estoy corriendo por mi vida! ¡Aaah! ¡Con permiso voy a pasar! ¡Vale! Vale, yo me salve Encuentro la comida Y me estaba dando miedo ¡Sí, sí, 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 ya lo encontré ¡Aaah! ¡Amigo! Ya puse cuatro bolsas aquí ¡Ya tenemos! ¡Faltan dos, faltan dos, faltan dos! ¡Faltan dos, faltan dos! ¡Yo tengo una! ¡Aquí hay una! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yo me quedo aquí! ¡Mira! ¡Así! Vale, y yo vi otra Donde nos estaba persiguiendo el azul ¡Corre! ¡Yo quiero ver al verde! ¡Yo no quiero ver a nadie en esta vida! ¡Gracias, buenas noches, gente! ¡Verde! ¡Hello! Por aquí no era ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Dios! Este ya pasó al lado de mí Si no te muevas cuando estás cerca de ella ¡Aaah! ¡Me puedo esconder en las taquillas! ¡No te puedo de creer! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No te puedo de creer! ¡Me espanté horrible al verlo! ¡Ay, Dios! ¡Es naranja! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora van a ser los tres? ¡No te creo! ¡Uh! ¡Son como coquetas o galletas! ¡Son galletas, ¿no? ¡No sé! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Quizá naranja salió de su cueva Quizá olió la comida ¡Que se llama Zully! ¿Qué? ¡Oh! Cada vez quedamos menos Se municionaron a mi compa Kimi va siempre conmigo ¡Hola! Me quedé como en la caja Porque tenía miedo ¡Yo quiero a mi cama! Es que yo no puedo servir a la mía Así que invadiré la tuya ¡Ah! ¡Hay otra rosa ya! ¿Dónde? ¿No es cierto? ¿No es rosa? ¡Ah, sí es rosa! A ver Esta es la última noche Después de que arregles mi máquina Les mostraré por qué están aquí ¿Y el naranja qué hace? ¿Por qué las respiradoras empezaron a filtrarse? ¿O sea que nos vamos a... ¿O sea que puedes seguir tu camino? Vamos a aparecer, ¿no? Ahora que hay que arreglar Hay que agarrar esos fusibles ¿Por acá, no? Con permiso Con permiso Hola Rapidito Sacamos todo Modo caja Modo caja Hola ¿Cómo? ¡Mira, mira, mira! ¿Se llama no nos viste? Sí, sí, sí Ahí el voy, ahí el voy ¡Nya! ¡Ah! ¡Se mueve por las tuberías! ¡Oh! Modo caja Se fue, ¿eh? Creo que se fue Sí, aquí no hay nada Vámonos Corre Ay, Dios mío Con permiso Hello Hello Tengo mucho miedo, ¿eh? ¡Ay, yo no! ¡Mile! Yo tengo un fusible No pasa nada Uy, a ver Mira, yo encontré otro ¡Ah! Ok, no sé si esto era lo que tenía que hacer Pero estoy acá adentro teniendo las casas ¿Las casas? Ah, no, ya Tengo un fusible Se murió un copo Se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo por las tuberías Cuidado Lo estoy escuchando ¿No lo escuchas? Yo sí lo escucho Ah, ¿qué es esto? Eh, ¿qué? Parece que alguien se olvidó alimentar ahora Hay un camino naranja aquí Pero no sé qué pasa aquí Ay, Dios mío Loco, ¿dónde estás? Dios mío, Dios mío Me van a moricionar, ¿verdad? Estoy arriba, estoy arriba De vuelta al teatro ¿Y dónde es el teatro? Vale, puse cuatro fusibles ¿Ya te moriste? Sí Ay, Dios mío Regresemos al lobby Eso está muy bien Vino corriendo hacia mí Yo me lo encontré Todo en la caruta Mira, estoy en posición fetal Tengo tanto miedo Escárame Vete, calviva mi caja Ay, Dios mío De verdad Que esto es mi espante Horrible Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Si quieren que siga subiendo Este juego Con loco Obviamente sola No lo voy a jugar Pues vayan a presionarlo A su canal Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós